Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estos días se cumplen 10 años del 15M, del 15 de mayo de 2011, que en España, en el Estado español, fue la emergencia de un gigantesco movimiento popular. Al fin de una manifestación, la noche del 15 de mayo, cientos de jóvenes decidieron no irse y quedarse en la Plaza Central de Madrid, creando una acampada en Puerta del Sol. Eso se multiplicó rápidamente en más de 60 acampadas en otras tantas ciudades de España. Y fueron cientos de miles de jóvenes. La foto de Puerta del Sol de esos meses es una Puerta del Sol abarrotada durante semanas y semanas, con toldos, con tiendas de campaña, donde la gente vivía, dormía, comía, cocinaba allí, dando inicio a un movimiento que fue el más importante que se recuerda en la historia de España desde el retorno de la democracia en 1976. Ese movimiento cuajó en cientos de asambleas populares. Se calcula que hubo alrededor de 500 asambleas barriales en todo el Estado español, siendo los dos lugares principales Madrid y Barcelona. Ese movimiento se diversificó una vez que hubo que abandonar las plazas, porque nada es eterno, porque la toma de una plaza que duró un par de meses no podía extenderse indefinidamente, por más que hubiera rotación de las personas. Y cuando salen de las plazas, fortalecen la organización en barrios. Imagínense 500 asambleas, aún por medio de 200, 300 personas por asamblea, discutiendo, debatiendo, 100.000 personas organizadas, toma de edificios, toma de espacios públicos, toma de espacios abandonados. Eso fue un movimiento realmente importante. A partir de ahí se crean lo que se llaman las mareas, que eran movilizaciones sectoriales. La marea verde era la de la educación, en donde había movilizaciones en toda España que confluían en Madrid. O la marea blanca, por los derechos de la sanidad, donde iban enfermeras, algunos médicos y personal sanitario en defensa de la salud pública. La marea azul, en defensa del agua. Y así en cada sector. Quizá el movimiento más importante fue el stop, fin de los desahucios, que es la expulsión de personas que no pueden pagar la vivienda, el préstamo del banco. Se calcula que hay un millón de personas que fueron desahuciadas, en una población menor que la de Colombia, un poco menor que la de Colombia, que perdieron sus viviendas y lo que habían pagado al banco, cuando ya perdieron el empleo y no pudieron seguir pagando. Y la plataforma por la hipoteca, por los desahuciados de la hipoteca, se movilizó. Se llama PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se movilizó en toda España. Logró impedir cientos de desalojos. Logró conquistar 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente, comillas, ilegalmente, porque quienes se beneficiaban de esto eran los bancos. El movimiento fue realmente importante. Duró un par de años, de 2011 a 2013 aproximadamente. Cuajó, todavía hay cantidad de huertas urbanas, de huertas comunitarias, de centros sociales, de espacios culturales, que se han creado a partir de aquella enorme movilización. En cierto momento, la movilización decae, como sucede en todas partes del mundo. No hay movimiento que se sostenga allá arriba durante años. Se calcula que año, año y medio, hasta 2013, el movimiento fue muy activo y muy potente. Luego fue decantando, sedimentando, en una enorme cantidad de iniciativas. Una de ellas es este periódico, El Salto, y otros periódicos críticos, populares, de izquierda, autogestionados, aparte de otros periódicos del sistema, o sea, capitalistas, pero de izquierda. Público, el diario, son algunos de ellos. Entonces, a partir de ese declive, surge otro fenómeno. O sea, hablé de sedimentación. De cientos de colectivos de base que están trabajando hasta el día de hoy. Pero a eso habría que agregarle que un sector de intelectuales y de militantes, muchos que venían del Partido Comunista, desencantados con el Partido Comunista, con Izquierda Unida, crean un colectivo que se llama Podemos, que luego se transforma en partido político. Y acude a las elecciones europeas en 2014, luego en 2015 a las generales. Llega a alcanzar el 20% de los votos, que es muchísimo para una izquierda de verdad, en el Estado español. El Partido Comunista no había pasado del 12%, consigue 70, 69 diputados, entre 150 es mucho. rosa al Partido Socialista, que era la izquierda histórica, no alcanza, por supuesto, a la derecha del Partido Popular, porque siempre que hay una movilización muy profunda, las mayorías silenciosas, como se les dicen, personas de clase media, jubilados, pequeños empresarios, sectores populares temerosos, se vuelcan más a la derecha. Pero surge Podemos como alternativa, dirigida por Pablo Iglesias y un grupo que les afina. Luego de un inicial éxito electoral en 2015, comienza a decaer. Comienzan las rencillas internas, las peleas de protagonismo, las exisiones, las divisiones, las separaciones. Entran al gobierno hace un año, en 2019, año y pico, él como vicepresidente con varios ministros. Y poco a poco comienzan a degradar su cultura política. ¿Qué quiere decir esto? En vez de transformar la cultura política, que hasta ese momento era la hegemónica, y contra la que se habían levantado los jóvenes, el 15M, reproducen los peores rasgos de la vieja cultura política. Caudillismo, peleas patriarcales entre machos, cabríos que buscan el poder interno para luego acceder al poder. Si algo de estos les resuena en América Latina, es igual. Repetición de viejos clichés, de viejos vicios de las izquierdas, ¿verdad? Todo por el poder, aún violentando los más elementales rasgos identitarios de la ética de la izquierda, etcétera. Y finalmente hoy está al borde de no llegar al 5%, si no llega al 5%, pierde la posibilidad de tener representación parlamentaria. No sigue siendo partido, pero sin representación parlamentaria. Está en ese límite Podemos. Entonces tocaron poder, llegaron al cielo, como dice Juan Carlos Monedero, que tuvo un triste desempeño en Ecuador semanas atrás, uno de los ideólogos que fue secretario general de Podemos, Juan Carlos Monedero, ex asesor de Chávez, que se permitió decir que Jaco Pérez no era verdadero indio. O sea, el españolito viene y con el dedo marca quiénes son en América Latina, en este caso en Ecuador, los indios. Bueno, hay una degeneración ética muy profunda. Y finalmente Podemos quedó en el mismo rango de la vieja izquierda comunista, en torno al 10% de los votos. En Madrid sacó apenas el 7%. Todo está vuelta para llegar a donde estábamos. ¿Qué queda hoy del 15M, 10 años después? Bueno, un montón de colectivos de base. Un montón de energía social que está volcada en el apoyo a los inmigrantes, en huertas colectivas, en espacios de debate, de formación, de discusión, de crear formas de vida opuestas a las neoliberales capitalistas. Estas nuevas formas de vida son las que algún día alimentarán un nuevo 15M. Un nuevo levantamiento de la juventud. Espero y deseo que alguien diga a esos jóvenes que se van a levantar dentro de X años, no importa cuándo, que el camino es otro que ir a las elecciones, que reproducir la vieja cultura política. Yo estoy muy cansado de ver a lo largo, ya voy a cumplir casi 70 años, estoy muy cansado de observar cómo ciclo tras ciclo se repiten las mismas cosas, los mismos errores, las mismas desviaciones. No tiene sentido apostarlo todo a los grandes caudillos. Se llamen como se llamen y tengan el nombre que tengan. No tiene sentido reproducir la vieja cultura política. O creamos algo nuevo, o inventamos algo nuevo, o vamos a fracasar una y otra vez. Yo les pregunto a los colombianos y colombianas, ¿quién es el que dirige a la Guardia Indígena? ¿Quién es el caudillo que dirige a la Guardia Indígena? No hay nombres. A nadie le sale un nombre enseguida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Guardia Indígena la dirigen las comunidades, con errores, con aciertos, con desviaciones incluso, la Guardia Indígena la mandan las comunidades. Y es una dirección colectiva de abajo. Esto es lo que tenemos que aprender. Y ahí hay una ética, es la ética comunitaria, que esa es mucho más difícil de torcer y de reencauzarla hacia el sistema que nos opina. Muchas gracias.